No era consciente de las grandes joyas que me estaba perdiendo todo este tiempo desconectado del anime, entre ellas de la que trata este vídeo, el famoso Jojo's Bizarre's Adventures. He de decir que me gustó muchísimo, me la vi del tirón, la primera temporada doblada al castellano y ansioso por continuar la trama, lo restante en versión original subtitulada. Y qué gran acierto, porque esta gana en su doblaje japonés. Jojo's Bizarre's Adventures trata sobre la familia Joestar, el resto de personajes que los acompañan y su linaje, destinados a enfrentar su archienemigo, Dio, y a todos los villanos que rodean a este. Esta batalla generacional inicia por culpa de una misteriosa máscara con el poder de convertir en vampiro a aquel que se la ponga, dotándole de cualidades sobrehumanas. Si algo diferencia a Jojo's Bizarre's Adventures de otras series son sus arcos compuestos por saltos en el tiempo. Los dos primeros de mismo nombre que la serie comparten la primera temporada. El segundo, Stardust Crusaders, ocupa la segunda y tercera temporadas. Y el tercero, Diamond is Unbreakable, la cuarta. La serie inicia en Inglaterra, donde Jonathan Joestar, un joven adinerado, tendrá que lidiar con su recién adoptado hermanastro, Dio Brando. Sin duda una putada. Este descubrirá los poderes de la misteriosa máscara que cuelga en las paredes de la mansión Joestar. El siguiente arco lo protagoniza a Joseph Joestar, nieto de Jonathan, que va en busca de un amigo de la familia desaparecido. Eso conllevará el enfrentamiento con unos poderosos hombres del Pilar, relacionados con la misteriosa máscara de la que antes hablamos. En Stardust Crusaders veremos el viaje de Jotaro Kujo y un ya mayor Joseph Joestar, que acompañados por Abdole, Kaikyojin, Pulnareff y el perro Iggy, recorrerán el mundo en busca de Dio para derrotarlo definitivamente y a la vez con esto sanar la madre de Jotaro. Diamond is Unbreakable nos situará 11 años después de los anteriores sucesos, donde Jotaro va en busca del hijo secreto de su abuelo Joseph Joestar, Josuke Higashikata, protagonista de este arco que se las verá con un nuevo villano. Las continuas batallas que suceden durante la serie las enfrentan controlando el poder de la respiración, al que llaman Hammond, y a partir de Stardust Crusaders utilizan un aura que emana de sus cuerpos al que llaman Stan. Cada uno tendrá el suyo y cada Stan poseerá distintos poderes. Para mí Stardust Crusaders es el mejor arco de todos. Al durar más, inevitablemente acabas por cogerle más cariño a los personajes que salen, compartes más con ellos. Aparte es donde comienza el cachondeo, ya que la primera es más seria, aunque tiene sus puntos, pero nada que ver con estas, en las que se hace un buen grupo de amiguetes a cada cual mejor. Sus diseños recuerdan mucho al puño de la estrella del norte y eso mola, estamos hablando de tíos mazaos muy definidos, esta vez vestidos de forma estrambótica, dándose de hostias con superpoderes. Su animación es decente, los combates tienen buen ritmo y un rollo muy flipado que se contagia. Las tramas, aunque no profundas y dan muchos giros, están repletas de acción y enganchan. Pero lo mejor sin duda es su sentido del humor, como están construidos los personajes y lo carismáticos que son todos, el protagonista, sus compañeros y adversarios, que por cierto comparten una chulería canalla rollo John Travolta en gris, incluso en su estética. Es gracioso ver como tales personajes terminan haciendo amistad y te das cuenta de lo bien que está hecho esto cuando has de despedirte de ellos porque pasan al siguiente arco y te sienta como una patada en el culo, y es que, sobre todo, JoJo's aparte de hostias como panes, vende una serie de valores como la amistad y la lealtad. Entre las openings de JoJo hay una de mis preferidas, menudo temazo, lo encontraréis durante el segundo arco de la primera temporada. En general, la banda sonora se sale de lo normal, utilizando en ocasiones temas americanos como el de la melodía de Continuará, transformado en meme por los seguidores de la serie. Aparte de la línea actual de la serie, existe una temporada de JoJo's más antigua que estas, que condensa el arco de Stardust Crusaders con un tono mucho más serio a la que le pesa el paso de los años, y aunque curiosa a estas alturas, después de ver las nuevas temporadas, personalmente me quedo de lejos con estas últimas. Existen multitud de videojuegos de lucha basados en la serie para recreativa y consolas de sobremesa de los que se encarga Capcom, que comenzó allá sobre los 90 y continúa en nuestros días. En definitiva, recomiendo JoJo's Bizarre's Adventures mucho, así que ya estás tardando.